El palo del rimo así, con todo el humillación Hoy el viento que te digo, que son toroso espero Que el cuerpo borrido, muy sin vacilación Que es el rey relanzado, que tienes color material Pero si miras tu espada, te tienes que alucinar Pero si miras tu espada, te tienes que alucinar No me digas los paleros, si miras los paleros No me digas los paleros, si miras los paleros No me digas los paleros, si miras los paleros No me digas los paleros, si miras los paleros No me digas los paleros, si miras los paleros, si miras los paleros No me digas los paleros, si miras los paleros No me digas los paleros, si miras los paleros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!